Los agreden a balazos. Fue en la colonia Hormiguero, en el municipio de Guadalajara, sobre la calle Artes, al cruce con Delgadillo Araujo, que agredieron de manera directa a dos hombres que se encontraban trabajando. Recibimos el reporte de detonaciones de armas de fuego en el lugar. Alarguimos de la unidad primer respondiente. Nos damos cuenta que se trata de dos masculinos, uno ya sin signos vitales y uno lesionado que está siendo atendido por la unidad de emergencia. ¿La zona de los impactos? Bien, la persona ocisa de aproximadamente 50 años, presenta las lesiones en lo que es su cara y lesionado a la altura de su tobillo. La agresión directa la que se llevó a cabo aquí en el lugar y sin media palabra llega la persona y les hace las detonaciones. ¿Hay indicios en el lugar? De momento contamos con un casquillo a la vista. ¿Calibre? Corta. A decir de los vecinos, los masculinos agredidos se dedicaban a la venta de autopartes. Del agresor solo se supo que fue un hombre con vestimenta en color negro el que accionó el arma de fuego contra ellos y que se dio a la huida vía tierra por la calle Chamizal. Por la zona se localizan unas cámaras de C5 que ya están siendo analizadas por parte de la fiscalía para tratar de dar con el agresor, informó para Guardia Nocturna Javier Sandoval.